Son las 8 de la mañana, estamos en el informativo de fin de semana. Todo listo para que ruede la pelota en el Mundial de Qatar 2022. La selección mexicana no llega al torneo en su mejor momento. ¿Le alcanzará para pasar de la fase de grupos? Las dos superestrellas del fútbol actual, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, jugarán su quinto Mundial. Además, a esta hazaña también llegarán los mexicanos Guillermo Ochoa y Andrés Guardado. Las corcholatas y aspirantes al 2024 hacen todo para posicionarse. Fueron vinculados a proceso Ana María N., maestra de natación, y Alberto Alfonso N., salvavidas del colegio Williams, por su presunta responsabilidad en la muerte del menor Abner, quien se ahogó en la alberca de esa escuela el pasado 7 de noviembre. Eso es lo mismo de todos, de siempre. Lo único que cambia es que son a meses sin intereses. Veo hasta poca gente para la hora que es, y pues donde está creo que es en la electrónica y en electrodomésticos, porque lo demás, pero no, no vi muchas. El 20, el 30, pero todos van a estar en descuento y todos garanzando el mejor precio. Hay de todos, sobre todo hay algunas tiendas departamentales que abren a las cero horas, porque es una primera compra significativa, la verdad. Puede costar desde un 10%. Por favor, hagamos todas y todos compras razonadas, aprovechemos esta oportunidad. Qué barbaridad todo lo que vimos ayer en los centros comerciales de la Ciudad de México y el resto del país. En la medida que iban avanzando las horas desde la apertura de las tiendas, estas no dejaron de recibir gente. Todavía eran las 10 de la noche y los lugares seguían abarrotados. Y ya escuchábamos las voces de los ciudadanos especialistas y funcionarios que opinan sobre el buen fin, la forma razonada de adquirir productos en descuento, las promociones que existen en cada uno de los establecimientos que participan y si es o no conveniente comprar en estos momentos. Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 19 de noviembre. Y bueno, arrancó la doceava edición del Buen Fin en su formato tradicional de cuatro días y sin ningún tipo de medida sanitaria. Esto luego de un par de años por el COVID-19, donde la mayoría de compras fueron en línea. Para esta ocasión esperan una derrama económica de 195 mil millones de pesos, cifra superior a la del año pasado. ¿Qué cree usted que sea lo más vendido durante el buen fin? Prendas de vestir, calzado, línea blanca o electrónicos. Más adelante se lo voy a decir con estadísticas de informes confiables, así como las recomendaciones que hace la Procuraduría Federal del Consumidor para que usted pueda realizar sus compras de manera segura. En el Heraldo Media Group salimos a las calles para saber las intenciones de compra de los mexicanos durante el Buen Fin y esto fue lo que nos dijeron. No pensaba comprar, pero tenía una boda, entonces compré, pero no tenía pensado comprar. ¿Vas a comprar algo por el Buen Fin? Sí. ¿Qué vas a comprar? Tenis. Pues no busqué, pero no encontré nada que me llamó la atención a lo largo del fin de semana. Solamente los meses sin intereses es el mismo precio que estaba hace dos meses. Lo mismo es lo mismo, no cambia nada, no hay ninguna novedad ya. Bueno, el récord es vencer estos 195 mil millones como derrama. Ese fue el récord y también es el reto ahora. Y el sector empresarial sí se preparó en los miles de establecimientos y llenaron todo el inventario de productos para que esto se cumpla. Destinaron recursos por más de doscientos dos mil seiscientos cincuenta y cinco millones de pesos. El objetivo es evitar faltantes como ocurrió el año pasado. Pero mire, a pesar del momento complicado que vive la economía nacional, ocho de cada diez mexicanos planea usar su tarjeta de crédito para pagar sus compras de este fin de semana. Estamos a la vuelta de la esquina de la doceava edición del Buen Fin y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, ocho de cada diez mexicanos planean usar la tarjeta de crédito para pagar las compras realizadas durante este programa de descuentos y promociones. Dicha proporción es superior a la edición del año pasado, donde la tarjeta de crédito se aplicó en seis de cada diez compras. A su vez, el segundo método de pago es la tarjeta de débito con un 49%, seguido de las tarjetas departamentales con 28% y compra a plazo sin tarjeta con un 12%. Por lo anterior, el Buen Fin debe ser la oportunidad para capitalizar el uso de las tarjetas mediante experiencias innovadoras para conectar con los clientes. Ahora bien, otro punto a destacar es que el mexicano es más consciente de sus necesidades de compra y en especial de sus verdaderas capacidades de pago. Una encuesta de EY México indicó que cinco de cada diez consumidores serán más cuidadosos de sus decisiones de compra. En tanto, el 40% planea realizar sus compras con anticipación para evitar multitudes en las tiendas. Como ya es costumbre, los electrónicos y videojuegos serán los productos más demandados. Asimismo, los compradores esperan descuentos de hasta el 70%, mientras que los principales beneficios señalados por los posibles compradores están en los meses sin intereses, descuentos adicionales del banco y bonificaciones. Bueno, ocho de cada diez compras se van a realizar con tarjeta de crédito. Esto es un dato revelador porque habla de que sí nos gusta endeudarnos. Solamente hay que tener mucho cuidado porque la tarjeta de crédito no es una extensión de recursos nuestros, sino solamente es un plástico con un fondo que tenemos ahí para en caso de una necesidad mayor. Así que hay que ser muy cuidadoso de lo que gasta porque estamos en una época de inflación alta y de intereses altos. Así que mucho ojo con eso. Y para hablar de este buen fin, saludo en la vía Zoom a Iván Castro Rivadeneira, director de Planning Quad, una agencia mexicana de investigación de mercados. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días. Gusto saludarte y tenerte con nosotros. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo y con tu auditorio. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo llegamos a esta nueva edición, la doceava de El Buen Fin, ya en una aparente normalidad después de dos años en el que se vio prácticamente frustrado El Buen Fin por el tema del COVID-19? En efecto, mira, cada año está tomando más fuerza. De acuerdo con la encuesta que nosotros acabamos de levantar, entre 500 personas en todo el país. Hoy, el porcentaje de mexicanos y mexicanas que comentan que están más deseosos de salir a gastar su dinerito es más alto que lo que observamos en el 2020 y en el 2021. Entonces, en efecto, hay una tendencia por salir y utilizar nuestros recursos. Aunque coincido completamente contigo en que debemos de ser muy cuidadosos. De hecho, como comentabas, un porcentaje importante de personas están considerando usar la tarjeta de crédito, pero todavía hay otras alternativas de pago que las personas están considerando como son el efectivo en su mayoría y también la tarjeta de débito. Entonces, tenemos todas esas combinaciones. Iván Castro, es decir, ¿ustedes realizan esta propia encuesta? Sí, cada dos meses más o menos hemos estado realizando una serie de encuestas desde la pandemia justamente para identificar cuál es el termómetro de la economía de los hogares mexicanos. Entonces, en este caso, estamos esperando, como te comento, un porcentaje importante de derrama económica. Muy seguramente superará a la derrama del año pasado, ya que estamos estimando que solamente un 20% de las personas nos están diciendo yo no voy a participar, cuando en años anteriores este porcentaje era mucho más alto. Oye, ¿cuáles son los productos que se planean comprar con más demanda en esta edición? Mira, hay una diversidad de opciones, pero los principales que nos mencionaron en esta encuesta fueron vestimenta y calzado, justamente. Pero también tenemos menciones con relación a tecnología, especialmente todo lo que tiene que ver con electrodomésticos. Entonces, va a ser una combinación entre algunas prendas de ropa, tenis, calzado, pero también productos un poco más duradero. ¿En qué lugar quedan los aparatos electrónicos, los celulares? Todas esas opciones quedan más o menos en una tercera, cuarta mención, después de las primeras opciones que te comentaba, pero finalmente van a ser productos que las personas van a estar buscando, tanto en canales físicos como en canales online. También es otro de los cambios que hemos estado viendo, cada vez estamos con menos desconfianza para poder utilizar canales digitales para adquirir este tipo de productos y servicios. Oye, y ahí les arroja las personas que dicen, yo no voy a comprar, les arroja el resultado de por qué no lo hacen. Obviamente es por falta de recursos, por cultura. Pues mira, en este año estamos en medio de una crisis inflacionaria. Siempre el dinero es un problema, pero hoy todas las personas que nos están diciendo, yo de plano no voy a participar en esta ocasión, en el buen fin, son por cuestiones principalmente de falta de dinero. Exactamente, ahí las tenemos. Entonces, la mayor parte de las menciones tienen que ver con que por el momento no tengo tanto efectivo o que simplemente son personas que no están acostumbradas a realizar ningún tipo de compra en esta temporada. ¿Cómo andamos en las edades, el mercado? ¿Quiénes son los que más consumen? ¿Tienen los rangos? Sí, tenemos el perfilamiento de las personas que van a participar. Y quienes van a participar pertenecen o destacan a aquellos que tienen un nivel socioeconómico de mediano alto principalmente, aunque también los niveles socioeconómicos bajos nos están manifestando en cierta medida que van a estar pues también disfrutando de estas promociones con diferentes alternativas de compra, como lo mencionaba. Y además del nivel socioeconómico medio alto, son personas con un poco más de recursos en el sentido que destacan las edades de medianas a altas, es decir, más de 35 años aproximadamente. Y es cierto que en la pandemia pues creció mucho el comercio electrónico por obvias circunstancias, pero ayer en la tarde noche veíamos las tiendas realmente abarrotadas, filas. Esto quiere decir que a la gente sí le gusta ir físicamente a los lugares, a ver, a escoger las cosas que compra, desde la ropa hasta un aparato electrodoméstico como un refrigerador. Sí, efectivamente, mira, la cultura de la compra digital va tomando lugar año con año. Hay algunas cuestiones de desconfianza, muchas personas han estado en situaciones muy complejas y eso hace que la pensemos dos veces, pero en México en definitivo nos gusta en el momento de comprar, llegar, tocar, pesar, medir, probar y entonces ya realizamos las compras. Esa es la mayor parte de las preferencias, pero no dudamos que cada vez más el uso de canales online vayan tomando preponderancia. Sí, definitivamente, como dicen, de la vista nace el amor y pues ahí se ve al palpar las cosas, medirnoslas incluso. ¿Cómo hacemos para no ser defraudados cuando compramos por línea? Pues siempre estar atentos en qué ligas nos estamos metiendo para hacer este tipo de compras. Muchos de los sitios deben estar respaldados por algún banco en el momento de realizar todos los procedimientos de pago y sobre todo, bueno, también estar muy cautelosos, hacer búsquedas. Eso es muy importante, meter en Google el nombre de las empresas a las cuales les queremos comprar y si tienen un número de menciones negativas, pues hay que tener mucho cuidado. Pero en general es eso, se dicen con cuidado, utilizar canales de renombre y vamos a estar seguros. Oye, bueno, ya decíamos que una de las principales maneras de comprar es a través de la tarjeta de crédito. ¿Podemos saber más o menos cuánto gasta cada persona en los años anteriores y cuánto es lo que se estima que pueda gastar cada, no sé si lo midan por persona o por familia en este año? De hecho, lo medimos como un gasto personal y lo hemos hecho desde el año pasado, desde el 2021. Y estamos hablando aproximadamente que el año pasado promedió el ticket general del Buen Fin 5,800 pesos, mientras que este año va a subir a 7,700 pesos. Es un incremento muy importante, hay que descontar la inflación, evidentemente, pero aún así, descontando la inflación, consideramos que la erogación esperada cuando termine esta versión del Buen Fin va a ser superior a la de años anteriores. ¿Cuánto estamos tomando el parámetro de la inflación, 8%? Sí, con un 8%, este incremento es más o menos del 30%, descontamos un 8%, pues estamos esperando un incremento importante en el rango de las dos cifras para este año. Sobre las compras físicas, respecto a las compras en línea, han detectado si a la gente que ha experimentado comprar por el mercado electrónico a veces se inhibe de hacerlo porque, ya decías, una de las cosas que más se venden o se compran en este periodo es la ropa, el calzado. Pero, ¿qué pasa si no me queda la ropa, si no me gustó porque en el catálogo electrónico se ve de una forma y a la hora de medirme los zapatos ya no me gusta cómo se ven? ¿Ese es como algún temor? ¿Se tiene palpado eso? Sí, en definitivo, todavía existe esta desconfianza, es decir, hay personas que dicen voy a pensar exactamente si voy a utilizar canales digitales justamente por este tipo de situaciones. Entonces, hay que leer las letras chiquitas, hay que saber exactamente cuáles serían los procedimientos en caso que aquellas prendas o productos en términos generales que nosotros compremos y que lleguen y no estén a nuestra entera satisfacción, deben existir procedimientos para poder hacer algún tipo de cambio o algún tipo de reembolso. Todo eso debe estar considerado y establecido con anticipación. Muy bien, ¿y cómo anda el consumo en las clases medias? Es muy interesante porque de hecho hay algunas diferencias especialmente en el método de pago. Preguntamos cuál es el método de pago principal que las personas estaban considerando tomar en cuenta para este buen fin y hay diferencias. El método de pago de efectivo destaca en los niveles económicos bajos, el método de pago de tarjeta de débito destaca principalmente en niveles económicos medios y el uso de tarjeta de crédito es para los niveles económicos altos. Pues muy bien, muy interesante lo que arroja esta encuesta que realizan ustedes y por los datos que ofreces lo más seguro es que si se rompa la meta de alcanzar más de 195 mil millones de pesos como derrama económica, lo cual sí le cae bien a la salud de la economía, ¿no? Totalmente, yo creo que sí vamos a tener esas cifras alcanzadas y bueno, nada más hay que tener mucha reserva, no utilizar la tarjeta de crédito efectivamente como una extensión de ingreso y siempre tomar en cuenta que lo que necesitamos hacer es organizarnos muy bien en la forma en que nosotros gastamos nuestros ingresos. Muy bien, Iván Castro Rivadeneira, director de Planning Quad, una agencia de estudio de mercado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A contarlejando un abrazo de a ti y a todo, doctor. Hasta pronto. Y bueno, la pregunta más frecuente entre consumidores es ¿cómo no caer en las ofertas falsas? Ante ello, la Profeco lanzó la página elbuenfinprofeco.gov.mx que permite comprar el precio de oferta en diversos sitios, al igual que conocer si el descuento es real o inflaron el producto. Por esta razón es que Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, anunció que las tiendas deberán respetar los precios publicitarios y pidió a todos los establecimientos que estén muy atentos en las ofertas que ofrecerán al público. Y es que, ¿cómo ha sido la situación en los últimos años? Hemos visto una serie de errores humanos, de, por ejemplo, pantallas que se vendían en 30 mil pesos, pero que con el buen fin se cambió a 20 mil, por ejemplo, y en lugar de poner 20 mil, pusieron 2 mil pesos. Se equivocaron los empleados de las tiendas departamentales, el consumidor vio que era una mega oferta y a la hora de hacer el pago en caja, pues se dieron cuenta que ese no era el precio y empezó una pelea legal por la venta o la cancelación del producto y ahí es donde la Profeco interviene. Y dice la Profeco, perdón, pero si es error humano, pues el error no es del consumidor, es de quien oferta y pues tendrá que asumir las consecuencias de esa situación. Todo un dilema y un tema complicado porque también ahí entra la ética moral de cada una de las personas en el caso del consumidor, si es que acepta de buena voluntad el error humano o determina que no, que quiere que le vendan el producto a pesar de este error y de que el precio no es una realidad, pues hace que las tiendas pierdan en ese sentido. Y pues apenas va un día de este buen fin y la Profeco ya tiene en la mira al Palacio de Hierro, pues ha recibido al menos 885 quejas de clientes, esto porque incumplieron ofertas en el paquete de un refrigerador con televisor. Mire, costaba 149 mil pesos, sin embargo, en su página el precio era de 9 mil 969 pesos. Claramente se trató de un error que no fue aceptado y que la tienda, el Palacio de Hierro, decidió cancelar todo tipo de venta de ese producto y la Profeco está entrando en este tema, pues prácticamente ya sabemos cuál va a ser el resultado. Obligar a Palacio de Hierro a que termine entregando esos productos que se vendieron por línea y que se entreguen a los consumidores, sobre todo aquellos que tienen su ticket electrónico de haber comprado ese aparato. Y para que no viva una situación similar de esta, pues ahí le van algunas recomendaciones para realizar compras sin riesgos. Preguntar por las políticas de garantía, devoluciones y cancelaciones, consultar los métodos de pago, así como de descuentos y promociones en pagos en efectivo, revisar los billetes, mientras que pagos con tarjeta, verificar que los montos sean los correctos, y otra recomendación, conserve siempre sus comprobantes de pago y revisar los movimientos financieros. Y ahora vámonos hasta el centro histórico de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia, donde los negocios ya se preparan para el segundo día de actividades de El Buen Fin. Mi querido Jerry, ¿dónde te encuentras? Justo a unos pasos del corazón de la ciudad, Alex. Excelente mañana, amigos. Heraldo Televisión, Heraldo Radio. Estamos realizando ya un recorrido por diversas tiendas del centro histórico. Por lo pronto vemos el arribo de trabajadores. La mayoría de las tiendas en este perímetro están completamente cerradas. Algunas tiendas departamentales sí ya comenzaron a abrir sus puertas, pero en general los negocios del centro histórico permanecen completamente cerrados. Sin embargo, ya vemos bastante actividad en las calles del centro histórico. Como podrás apreciar, me quedo Alex. Ya tenemos asentamientos justo sobre la avenida 20 de noviembre llegando a la calle de Venustiano Carranza. También presencia de elementos de la Policía Capitalina. Hay que recordar que se ha colocado un operativo de por lo menos 13 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estarán garantizando la seguridad de todos los compradores que acuden a los diversos centros comerciales, tiendas departamentales o negocios que están ofertando por el buen fin. A la distancia, me quedo Alex. También alcanzamos a ver algunos trabajadores colocando etiquetas de descuento y la constante, al menos en todo este perímetro, son las camionetas que están trayendo mercancía luego del día de ayer. De hecho, el día de ayer, realizando recorridos, sí vimos bastante gente en los diversos centros comerciales. Y además hay que recordar para nuestros amigos que van a llegar a la zona centro de la capital, hay que tomar en cuenta que a lo largo del día vamos a tener cierres a la circulación sobre la avenida 20 de noviembre. Y esto se debe a que también se están realizando las logísticas, los preparativos para el desfile del día de mañana por el aniversario de la revolución. Y por ese motivo también se están trabajando a marchas forzadas los elementos de tránsito de la policía capitalina. Este cierra la circulación que tenemos es en la avenida 20 de noviembre llegando a la calle de B. Luciano Carranza, hasta este punto se puede llegar en vehículo, luego será forzosamente caminando. Por lo pronto, mi amigo Alex, ese es el primer reporte, seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de México. Bueno, pues hay que pensar la posibilidad de ir o no al centro histórico porque no solamente por el buen fin, como dices, sino aparte de los festejos previos al día de la Revolución Mexicana, van a ser un caos en una hora. Sí, mi amigo Alex, y hay que tomar en cuenta que también queda completamente cerrada la estación del Metro Zócalo, así que hay que caminar bastante, de preferencia que buscar el transporte público, hay que estar preparados para caminar si su plan es llegar al centro histórico de la capital. Bueno, volvemos contigo más adelante. Gracias, Jerry. Excelente mañana. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. de los Grammys al entonar esta canción de Despechar Rosalía, pero fue censurada. Sus algunas palabras fueron... Regreso en el informativo de fin de semana. Vamos con Fundación Grupo Andrade que sigue apoyando a la niñez mexicana y aquí le presento esta historia. Fundación Grupo Andrade Nuestros niños y niñas nos necesitan presenta Tu causa, mi causa Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a esta emisión de Tu causa, mi causa. Yo soy Paulina Greenham y este tema a mí me encanta que lo platiquemos y lo platiquemos hasta que algún día se vuelva realidad. Hemos hablado anteriormente de la educación en este programa, pero es muy importante seguir compartiendo la relevancia que tiene en las niñas y los niños de nuestro país este rol, porque es indispensable que en el país se mejore la educación desde ahorita, pero que con el paso del tiempo de estos frutos que necesitamos para que verdaderamente cambien las cosas. O sea, no sirve de nada, por ejemplo, querer acabar con la corrupción si no empezamos desde pequeños, si esto no tiene que ver desde los cimientos, desde la casa, desde el principio, ¿no? Entonces, es por ello que invitamos en esta mañana a Consuelo Lomelín, que es fundadora de Proed, y Connie Visoso, vocal del patronato de Proed. Gracias a las dos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de dar a conocer y difundir el esfuerzo que estamos haciendo y que queremos sumar más elementos, más personas que se involucren en el trabajo por los niños, por la educación y por nuestro país. Qué importante, ¿no? Seguir sumando, aportando, contribuir, compartir lo que sabemos, que yo creo que cuando pones lo que sabes y lo que tienes y lo que puedes al servicio de los demás, ya hiciste la mayor parte de lo que tenías que hacer en este mundo. ¿Cómo empieza Proed? Pues mira, Proed empieza con un sueño, con una ilusión, con una necesidad de cambiar las cosas. Mi mamá es educadora de profesión y ella vio esta necesidad y de cambiar la educación que reciben nueve de diez niños mexicanos en el país y entonces mejorar la calidad de la educación que reciben en primarias públicas. Pensamos que era mucho mejor, el impacto iba a ser mucho mayor que poner una escuela que pudiera atender un número limitado de personas. Claro, porque cuando nos vamos a poquito, pues sí, está padrísimo impactar en uno o dos personas, se oye muy bonito, pero lo que necesitamos es que estén todos lados. Así es, es lo que vimos, o sea, queremos llegar al mayor número de niños. ¿Dónde está el mayor número de niños? en la escuela pública. Entonces, dijimos, bueno, vamos a pedir permiso de entrar en casa ajena, porque no es que pones tu escuela, no es que tú pones tu metodología, es la escuela pública donde está una parte importantísima del presupuesto nacional, donde están nuestros impuestos, donde está la esperanza de México, donde podemos realmente impactar para ver un cambio. Entonces, bueno, pensamos que a lo mejor era, como dice, con un sueño a lo mejor irrealizable, pero a la hora que metes el corazón, la mente y sabes dónde tocar, las cosas se dan. Fuimos desde con el secretario de Educación, con todas las diferentes direcciones y piloteamos nuestro proyecto en las escuelas públicas de Querétaro, porque teníamos una relación cercana con el gobernador Burgos en Querétaro en ese tiempo, hace 25 años que iniciamos, y fuimos viendo que las puertas se nos iban abriendo. ¿Por qué? Porque es una necesidad real y sentida. Todos estamos de acuerdo que este país va a cambiar en la medida que haya educación y en la medida en que nos involucremos cada uno desde nuestro foro, desde nuestro lugar, a promover que haya una educación que transforme familias, que transforme educandos, que transforme las estructuras sociales para llegar a un mejor país, porque tenemos todo para hacerlo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Tenemos todo para hacerlo y nos falta educación. Pero, ¿cómo entras a las escuelas? Porque, ¿qué llegas y le dices yo te vengo a qué? Pues mira, a través de los 25 años ha sido muy curioso, porque empezamos con la escuela más cercana en Querétaro, en Cocoyoc, apoyarlas con alguna metodología, primeramente, con los directores. Entonces, a fortalecer su liderazgo, sus capacidades humanas, hacer equipo con los maestros y de esa manera empezamos a dar a conocer el nombre de Proeducación, que no veníamos a pedir nada a cambio, que nada más queríamos ayudarles a transformar y a fortalecer sus capacidades educativas a los maestros, a los padres de familia, les empezamos a dar cursos de padres de familia para mejorar su comunicación con los niños, pero también a poder elegir mejor nutrición para sus hijos. Y al principio no les costó trabajosa, no fue como que las escuelas dijeron ¿qué me vas a venir a enseñar? Había reticencia, sí, al principio había reticencia, sobre todo ¿qué me vas a pedir? O sea, ¿de qué grupo vienes o por qué vienes a querer ayudarme? Había desconfianza y después se fueron abriendo las puertas tanto que tuvimos lista de espera de escuelas, ahorita hay lista de espera en escuelas que quieren que las apoyemos porque ya este modelo pues se ha ido probando como un modelo integral que apoyamos a la comunidad educativa completa y ven beneficios. Se pasa la voz porque hay esa figura del coordinador de escuelas entonces dice apoyas a esta escuela y está muy bien quiero que apoyes a esta, contagia a esta, apóyame y entonces... ¿Pero qué cambian? Porque por ejemplo yo te puedo decir ¿qué están cambiando? ¿La forma de dar matemáticas? ¿La forma de dar español? ¿Qué es lo que ayuda? Estamos cambiando la mentalidad de los maestros los estamos empoderando les estamos dando las herramientas para que el conocimiento que tienen que dar que está en la CEP lo hagan de una manera efectiva entonces estamos apuntalando fortaleciendo las estructuras que ya hay no podemos llegar a cambiar nada sino simplemente a darles la capacitación para que el tiempo que están ellos frente a los niños sea un tiempo efectivo que sepan cómo motivarlos cómo llegarlos con a base de trabajo que hacemos con ellos de una manera dinámica donde son juegos donde son conferencias donde son talleres donde vamos viendo qué es lo que cada escuela necesita entonces hacemos como traje a la medida a eso me robaste la palabra traje a la medida primero entramos a una escuela claro que nos abre la puerta las autoridades vamos a decir las las supervisoras de la CEP los coordinadores nos abren la puerta y nos dicen vienen nos presentan con la directora viene aquí este equipo de personas que nos van a apoyar van a darles solución y a resolución a sus dudas qué necesitan entonces ya entramos nosotros nos ven como alguien que somos sus aliados que vamos a apoyarlos y las maestras están muy conscientes de que les hace falta un poco más de metodología herramientas herramientas el poder llegar y decir con lo que tengo solamente me van a dar la seguridad también de subir esa autoestima de ser maestro hoy en este país correcto tenemos ocho áreas de acción entonces apoyamos tanto a los maestros en sus capacidades de aprendizaje permanente instalamos aulas de cómputo apoyamos a que realmente se utilicen las computadoras hay un maestro y sea algo dinámico tenemos también fomento a la lectura tenemos un programa para ecología voluntariado entonces es un programa integral donde involucra al director a los maestros a los padres de familia que se sientan partícipes de que no llevan al niño a que lo eduque en la escuela son partícipes en la educación de sus hijos y el maestro no ve al padre de familia como enemigo porque me va a venir a reclamar sino que es una comunidad participativa y activa eso o sea involucrar a los papás y que sientan que no es voy a viento al hijo para que ahí lo eduquen y en la casa no importa o están solos o no los acompañan tiene que ser siempre como en conjunto para que verdaderamente se fortalezcan las bases de la educación que sientas que acá te enseñan esto lo que decíamos ahorita si le vas a enseñar al niño en la escuela a no desperdiciar el agua y en tu casa te vale es súper incongruente para los niños ¿no? sí, sí es lo que va sucediendo y aquí lo que hacemos es establecer fortalecer una comunidad educativa aquí estamos todos este equipo por los niños por sus hijos por sus alumnos todos ponemos algo importante entonces vamos viendo cuál es el rol de la directora cuál es el rol de los maestros cuál es el rol de los padres de familia para beneficio de los niños y tenemos también muchas actividades con los niños entonces se va formando una comunidad realmente muy estrecha hay personas padres de familias que nos dicen es que mis amigos más cercanos son los padres de familia que están con compañeros sí compañeros comunidad de la escuela entonces se organizan carreras se organizan fútbol se organiza todo esto también para sacarlos del ocio que pueda llevarlos a una adicción entonces todo esto pues va como va conformando una un plan estratégico para hacer que los niños salgan conscientes de que lo que están haciendo va a ser la base de su vida y que los papás vean que estamos de verdad poniendo los cimientos para sus estudios posteriores ¿cuál es el futuro de Proez? pues mira hemos hecho un modelo replicable entonces ahorita estamos en 100 escuelas en 9 estados de la república lo cual es interesantísimo ver cómo funciona una escuela en Ciudad de México Estado de México pero Morelos Oaxaca Hidalgo son comunidades muy diversas Zacatecas Querétaro en fin y hemos hecho un modelo a través de estos 25 años que se llama modelo de escuela integral este modelo de escuela es replicable como decían ahorita es un traje a la medida pero si es replicable hay una metodología donde hacemos este diagnóstico inicial y podemos ver dónde fortalecer que primero el compromiso es por 6 años con la escuela ese es el compromiso inicial después pasamos otra etapa de un poco nos separamos un poquito como que sentimos que la escuela ya es madura que puede continuar claro que hay movimiento de directores de maestros pero lo que va sembrando en la comunidad educativa permanece y entonces es replicar este mismo modelo tenemos ahorita un donante importante extranjero que quiere que abramos otras 100 escuelas lo cual es patrísimo y el reto pues es increíble porque es pues procurar los fondos para poder hacerlo ¿no? ¿y de qué manera nos podemos sumar nosotros todas las personas que nos hacen el favor de vernos ¿cómo te sumas a prueba? o sea si yo quiero ser voluntaria o ¿qué se hace? pues hay muchas maneras de apoyar y básicamente bueno pertenecer a la institución proeducación es importantísimo nos da cada uno los talentos el tiempo y la riqueza que tiene como persona y las ganas de sumarse eso es padrísimo tenemos un patronato muy fuerte lo queremos fortalecer todavía más y extender porque bueno nunca satisfaces al 100 todas las necesidades y ahorita que es abrir 100 escuelas más pues si necesitamos muchas manos chavesas y corazones y dinero y dinero y dinero y dinero porque porque sabes que tenemos voluntariados también y varias empresas nos han pedido para ellos es un día de dar para nosotros es un día de recibir y también para el que dar recibe muchísimo más hemos ido a pintar escuelas y es increíble cuando coges la brocha gorda y empiezas a pintar y estás pintando con el director de la empresa hasta con las personas de base y con los maestros con los padres de familia y con los niños de la escuela entonces llegar a una escuela y ver la gris y acabar y la escuela está llena de color para los niños también es importante y hacemos voluntariados corporativos o trabajo pro bono y van a hacer un concierto vamos a hacer un concierto ahorita llevamos varios años haciendo diferentes conciertos este va a ser los Beatles sinfónico con la orquesta sinfónica de minería que belleza que es una belleza va a estar hermoso en la sala en esa balcó el 24 de noviembre ok entonces les vamos a pasar todos los datos pueden comprar y donde nos metemos justo donde podemos comprar boletos para seguir aportando y la página para que podamos meternos apoyar de muchas maneras así es www.proeducacion.org.mx esa es la página de Proeducación IAP y bueno en la institución se están vendiendo los boletos para el concierto hicimos hace poquito una carrera que subo padrísima en el bosque de Chapultepec que es nuestra quinta carrera la hacemos cero basura lo cual nos ha llenado de orgullo que empezamos siendo la primera carrera cero basura el año pasado y decir con cruencia no puedes hacer algo y por otro lado no estar apoyando creo que dejamos el bosque de Chapultepec más limpio de cuando llegamos pero este y llevamos a los niños de las escuelas a correr y es una experiencia que normalmente no tienen pues nos vamos a meter a la página para que todos los que queramos conocer mucho más de lo que nos trajeron hoy esta es una sola probadita pero de verdad siempre que hablamos de la educación y pensamos en eso pensemos en lo importante no es el futuro de México es el presente de México o sea empezamos hoy porque si no mañana es muy tarde porque hoy estamos viendo el resultado de haber empezado después me gusta una frase que tenemos muy en carne propia es decir la infancia es el recurso no renovable más importante de este país que buena frase no renovable cada día se nos va cada día se nos va esa es la infancia y ese es nuestro tesoro que tenemos que hacer crecer y ponerse más hermoso gracias por ser tan comprometidas por poner todo de su parte para cambiar las cosas en los niños que les debemos tanto siempre lo digo así es gracias consuelo y cony visoso gracias por acompañarnos gracias a ti y nosotros nos vemos el próximo sábado y no se pierdan todos los sábados y compártanlo tu causa es mi causa y miren los suspirantes presidenciales hacen de todo para posicionarse como el favorito del presidente veamos lo más destacado de ellos en la semana las corcholatas anduvieron por todos lados el canciller Marcelo Ebrard representó a México en la cumbre del G20 que se llevó a cabo en Indonesia ahí pidió a los principales líderes mundiales inversión y solución a la guerra en Ucrania llamamos a nuestros colegas de la Federación Rusa y de Ucrania a nombres de todo el mundo y de nuestro país para que de inmediato puedan iniciar pláticas que conduzcan a la paz aunque está en otro continente confirmó que acompañará al presidente López Obrador en la movilización del domingo 27 de noviembre Adán Augusto López también hizo su gira pero en el país el martes visitó distintos pueblos purépechas donde se echó unos taquitos de carnitas pero en Guanajuato fue más formal pues se reunió con el gobernador del estado Diego Sinoé para hablar sobre la seguridad de la entidad nosotros estamos para construir para apoyar mientras que la semana de Monreal comenzó con el pie derecho y es que obtuvo suspensión definitiva en contra de los mensajes publicados por la gobernadora de Campeche Laida Sanzores además encabezó la ceremonia en el Senado donde reconoció la trayectoria del pugilista mexicano Julio César Chávez Julio César Ricardo ya superó las 90 peleas no, no, no hay tiro hay tiro hay tiro hay tiro y para cerrar la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum supervisó los avances de la nueva línea 1 del metro además dio cuenta de la restauración de monumentos históricos y fue a paseo de la reforma para supervisar las nuevas bancas ahí confirmó su asistencia a la marcha de AMLO ah sí aquí vamos a estar aquí estamos en reforma por aquí va a pasar la marcha Iván Márquez Heraldo Millacruz bueno y mientras tanto este viernes Marcelo Ebrard estuvo en Turquía como parte de su gira en el viejo continente este viernes el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard depositó una ofrenda floral en el monsoleo de Mustafa Kemal Ataturk fundador de la República de Turquía asimismo Ebrard señaló que se fortalecerá la relación entre ambos países somos potencias emergentes y tenemos que trabajar juntos cuál es la hoja de ruta que tenemos hay muchos campos de trabajo común migración cultura inversiones trabajos en conjunto para iniciativas de desarrollo de igual forma el canciller saludó a los mexicanos que estaban en el lugar después de dicho evento el titular de Relaciones Exteriores se reunió con empresarios y representantes de la comunidad mexicana y a poco creyó que el canciller mexicano Marcelo Ebrard se iba a perder esta justa mundial deportiva pues no estarán ni más ni menos que en Qatar para la inauguración del mundial y por otro lado el secretario de gobernación Adán Augusto López curiosamente no tuvo presencia en medios de comunicación este viernes sin embargo lanzó un tweet de su visita al encuentro con la sociedad guanajuatense del pasado jueves en el que escribió el principal objetivo del gobierno de México es erradicar las desigualdades para que las y los jóvenes no tengan la necesidad de desviar sus caminos del secretario de gobernación Adán Augusto López no se tienen actividades reportadas para este sábado 19 de noviembre para el domingo sin embargo se espera que asista al desfile del 20 de noviembre y estas fueron las actividades del senador Ricardo Monreal el día de ayer el presidente de la junta de coordinación política Ricardo Monreal inauguró este viernes el parlamento juvenil del instituto tecnológico de Monterrey a pesar de que no es día de sesión en el senado pero también asistieron jóvenes luchadores saludo y agradecimiento a algunos jóvenes luchadores la intención fue dar a conocer el proceso legislativo a los estudiantes para que se adentren de manera temprana a la vida parlamentaria lo único que quiero pedirles es que no renuncien nunca a sus ideales este ejercicio es con ese propósito además Monreal hizo un llamado a los jóvenes para que se preparen y cumplan sus sueños todo lo que se propongan lo van a lograr se los digo yo porque a veces es imposible hasta en la propia familia luchar por tus sueños así el viernes del senador Ricardo Monreal en la cámara alta Iván Márquez Heraldo Media Group Bueno y esto fue lo que hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el día de ayer La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que se ofertarán un millón 656 mil plantas del programa Altepetl en Paseo de la Reforma y en distintos puntos de la capital del país esto en el marco de la inauguración de la temporada Cuitla Xochitl fiesta de la nochebuena que se lleva a cabo en la alcaldía Xochimilco Cabe resaltar que en el paraje del recodo en el barrio de Caltongo la mandataria capitalina hizo una invitación a la ciudadanía a comprar la flor que es cultivada en Xochimilco a fin de seguir con la reactivación económica en la Ciudad de México Durante su recorrido Sheinbaum Pardo resaltó que al adquirir una flor de nochebuena que se produce en la alcaldía se ayuda a los productores y con ello se mantiene el suelo de conservación de la Ciudad de México Y bueno la jefa de gobierno tendrá actividades el día de hoy aquí en la Ciudad de México y también el senador Ricardo Monreal estará con luchadores aquí en la capital del país así las corcholatas se mueven para tratar de estar en el gusto del presidente de la República y por qué no también de la opinión pública porque al final de cuentas la política es percepción y para eso están trabajando de cara al 2024 no olvide que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro whatsapp que es el 55 91 63 51 19 para que nos envíe sus preguntas saludos felicitaciones pero sobre todo sus denuncias ciudadanas ya tenemos un mensajito Alejandro buenos días nos encanta tu programa en unos momentos saldré a hacer algunas compras del buen fin pero serán responsables para no endeudarme soy Frida Hernández vamos a una pausa y volvemos con más información resumen informativo el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky descartó la idea de una tregua corta con Rusia al considerar que ellos solo emplearían las cosas el mandatario indicó que Rusia está buscando un respiro para recuperar fuerzas y agregó que una paz auténtica duradera y honesta solo puede ser el resultado de una terminación completa de la agresión rusa las autoridades suecas confirmaron el hallazgo de restos explosivos en los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 lo que confirmó que el incidente sufrido a finales de septiembre pasado fue un acto de sabotaje grave Canadá aumentará su presencia militar en la región indopacífica en apoyo a sus aliados especialmente Japón y Corea del Sur después de que Corea del Norte lanzara un misil balístico de alcance intercontinental que cayó a unos 200 kilómetros de las costas de Japón por su parte la Casa Blanca dijo que el misil lanzado por Corea del Norte no representó una amenaza para Estados Unidos aseguró el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca John Kirby la presidenta de la cámara de representantes Nancy Pelosi fue despedida con aplausos y abrazos cuando finalizó su discurso en el que anunció que no estará más al frente del liderazgo demócrata en la cámara de representantes el departamento de justicia de Estados Unidos nombró a Jack Smith como el fiscal especial para manejar las investigaciones sobre el expresidente Donald Trump el nuevo fiscal supervisará los avances en las pesquisas sobre el manejo de documentos confidenciales así como los intentos de interferir con la transferencia del poder en 2020 Elon Musk ahora a cargo de las riendas de Twitter sometió a votación entre sus seguidores el regreso a la red social del expresidente estadounidense Donald Trump hasta el momento él sí va ganando con un 55.3% y en la encuesta han participado casi 5 millones de usuarios un avión de la TAM terminó incendiado luego de chocar contra un camión de bomberos en el aeropuerto internacional de Perú de acuerdo con las autoridades de este país la aeronave estaba en proceso de despegar cuando ocurrió el accidente ya que presuntamente el camión de bomberos cruzó la pista no hubo heridos o muertos tras el siniestro conches humares conches humares ¿lo sabían? no ¿cuántos muertos huevón? ahí y estoy cansado de fingir yo te comprendo si quieres seguir tu camino sin ir la he reglado en mentir decide tú y estoy cansado de fingir yo te comprendo vaya que a quienes estamos escuchando la han roto en tan solo unos años se trata de la banda regional mexicano grupo firme decide tú es esta canción ya que ofrecerá el show de medio tiempo en el estadio azteca en el encuentro del próximo lunes por la noche de la NFL se enfrentarán los 49 de San Francisco contra los cardenales de Arizona así este grupo popular va a amenizar este encuentro de la NFL después de haber tenido el éxito y el récord histórico de haber llenado el zócalo capitalino y mucho más con casi 250 mil personas que se presentaron hace apenas unas semanas y estoy cansado de fingir yo te comprendo si quieres seguir tu camino sin mí la he regado en mentir decide tú y ya todo está listo para que la pelota ruede en la Copa del Mundo Qatar 2022 mañana domingo inician las actividades entre el país anfitrión y Ecuador el encuentro será a las 10 de la mañana desde este momento y hasta el 18 de diciembre cuando se juegue la final del campeonato del mundo pues va a fijar todas las naciones su mirada en este evento que tendrá números récord y para muestra un botón la FIFA estima que la justa va a ser observada por al menos 5 mil millones de personas en todo el planeta ¿sabe lo que es eso? pues representa más de la mitad de la población mundial cuyo número se acaba de dar a conocer apenas hace unos días al llegar a 8 mil millones de personas mientras que el mundial de Rusia en 2018 lo vieron 3 mil 572 millones de personas y otro ejemplo la FIFA entregará 440 millones de dólares en premios totales simplemente el equipo que se proclame campeón se va a embolsar nada más y nada menos que 42 millones de dólares la cifra más alta de todos los tiempos en Rusia 2018 la campeona Francia recibió 38 millones mientras que en Brasil 2014 la ganadora Alemania se afianzó 35 millones de dólares es decir es un mundial donde se baten récords históricos por los televidentes así como por los premios que se dan a los ganadores y mire detrás de cada entrega de cada imagen de televisión de cada partido de cada gol hay un grupo humano el de los voluntarios que hacen fundamental que esto se pueda llevar a cabo y que se cree un ambiente alegre y acogedor de la copa mundial de la FIFA y prestan un apoyo increíble al modelo operativo del torneo los voluntarios de todas las partes del mundo llegan y logran dejar recuerdos imborrables en la memoria de los aficionados jugadores pero que al final de cuentas también son recuerdos que ellos mismos van a conservar para toda la vida ¿cuál es va a ser el unboxing de esta bolsa que es la que nos da la FIFA por ser voluntarios de Qatar 2022? ayer fui a recoger mi acreditación y mi uniforme no había posibilidad de probarse todas las cosas entonces no se estaba muy segura de que talla era si talla XS o talla S pero el chavo que me dio el uniforme la verdad fue súper lindo y me dio una S y una XS entonces les voy a enseñar lo que viene en esta bolsa ella es la mexicana Lorena Chavarría Sánchez y mostró a través de sus redes sociales lo que incluye su kit para ser voluntaria en el mundial de fútbol así se ve todo lo que venía dentro de esta bolsa son como 12 cosas y déjenme le quito el plástico bueno pues son dos pants la verdad están muy lindos miren tienen unos detalles aquí súper bonitos esta es una playera pero es de manga larga y la verdad es que si la veo enorme yo creo que me va a quedar nadando y estas dos son pues playeras normales de manga corta todo viene en colores blanco negro este como agua o verde agua y el moradito bueno la mexicana Lorena Chavarría Sánchez va a estar en una zona VIP recibiendo a todas aquellas estrellas que vayan a ver precisamente los partidos de Qatar pero Qatar es más que fútbol veamos en esta mirada al país a su gente y ya su gastronomía la cultura de Qatar es bastante apegada a las tradiciones y costumbres religiosas el 65.5% de la población practica el islam 15.4% el hinduismo mientras que el 14% el cristianismo prácticamente la religión y estado tienen una relación muy cercana a pesar de que hay minorías en las religiones no existe conflicto alguno en la convivencia de los ciudadanos aunque rechazar una invitación formal de un Qatari a un lugar degustar un alimento o llevar a cabo una actividad es de mala educación incluso normalmente reservan la mano izquierda por higiene personal otro tema que cobra relevancia es la moneda nacional se llama Riyal Katari y tiene mayor valor que la mexicana pues cada una equivale a 5.33 pesos pero la gastronomía no puede quedarse atrás y es que uno de sus mejores platillos es el salona hecho de caldo picante de verduras un toque de arroz y pollo esto a pesar de que el país destaca por los pescados y mariscos incluso su comida es influenciada de Turquía Irán y de la India así un poco de lo que se disfruta en Qatar el próximo destino mundialista y bueno uno de los temas más controvertidos en el mundial es la venta de alcohol ayer 48 horas antes de la inauguración Qatar determinó que no venderá alcohol ni cerveza dentro de los estadios la medida obedece más a razones religiosas que políticas sin embargo este tipo de bebida si se podrá comprar pero solo en las suites de alto nivel el paquete que incluye cerveza y vino tiene un precio que inicia desde los 950 dólares algo que ha inquietado no solo a los mexicanos sino a aficionados de todos los rincones del mundo son las restricciones que hay en Qatar y aquí los detalles a tres días de que ruede la pelota en Qatar poco a poco comienzan a llegar los aficionados mexicanos así como los fanáticos de todas partes del mundo como no queremos que seamos noticia otra vez por nuestro mal comportamiento a continuación te decimos que sí y que no se puede hacer en la justa mundialista en caso de que vayas con tu pareja está totalmente prohibido tener muestras de afecto en la vía pública incluso si se da el milagro de que México no te gol o gane un partido ni se te ocurra darle un beso en la boca a tu pareja un abrazo o un apapacho porque te podrían sancionar ahora bien si eres de esos mexicanos que se consiguen novias de ocasión y te cachen en la movida pues queda totalmente prohibido tener relaciones extramaritales y podrías ir a la cárcel y pagar una condena de hasta 15 años mención aparte merece el género femenino no podrán usar escotes pronunciados y deberán llevar los hombros cubiertos también deberán usar vestidos por debajo de las rodillas otro punto a destacar es la toma de fotos y video toma en cuenta que está prohibido sacar fotos a mujeres musulmanas porque esto se considera un acto ofensivo al igual no se pueden tomar fotos a mezquitas instalaciones militares o edificios del gobierno pues ahí están las restricciones y la ley islámica es muy determinante las expresiones no se pueden hacer como en cualquier otra parte del mundo incluyendo México y hay que tener mucho cuidado de lo que se haga allá mientras tanto le presento las voces de mexicanas y mexicanos que esperan ver el tricolor triunfar en la justa mundialista aunque también hay posturas encontradas sobre un nuevo fracaso y es que la selección no vive su mejor momento espero hasta el semifinal y si llega al final pues esperemos que lo gane no sé cuartos nuestros tres partidos de rigor nada más y se regresa y a continuación pues se enfrenta pues se enfrenta de nueva cuenta argentina aunque es el más accesible para verlo pues será el próximo sábado a la una de la tarde el último encuentro que definirá la clasificación del tri lo disputará el miércoles 30 de noviembre también a la una de la tarde aunque contra Arabia Saudita pero como no todo es México y quién sabe si llegue a clasificar hay algunos otros encuentros imperdibles en la semana para empezar Países Bajos jugará su primer partido el lunes por la mañana ante Senegal que viene un poco mermado por la baja de su capitán y mejor jugador Sadio Mane mientras que Portugal comandado por Cristiano Ronaldo enfrentará a Ghana el jueves por su parte Alemania quiere revertir su mal mundial en Rusia su primer rival no será nada sencillo pues jugará ante Japón también hay que echarle ojito a la verde amarela que hace su debut el jueves ante Serbia ya que andamos con sudamericanos la garra charrúa enfrentará a Corea del Sur en un duelo de fuerza contra velocidad así el calendario mundialista Iván Márquez Heraldo Millagro y en Qatar también vamos a conocer a jugadores que van a entrar en los libros de historia por jugar su quinto mundial es decir llevar 20 años al máximo nivel entre los cuales destacan un par de mexicanos Qatar ser el país anfitrión del evento más importante del fútbol a nivel selección donde veremos a futbolistas que marcarán historia metiéndose en el top de más mundiales jugados el récord lo tiene al momento cuatro futbolistas cada uno de ellos con cinco ediciones destacan el alemán Lothar Mateus campeón de Italia 90 el italiano Gianluigi Gigi Buffon campeón del mundial de Alemania en 2006 y los mexicanos Antonio Latota Carvajal y Rafael Márquez este año los jugadores que se unirán a este selecto grupo son el argentino Leonel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo quienes buscarán consolidarse con máximas figuras de balompié al levantar el título también los mexicanos Guillermo Ochoa y Andrés Guardado además de jugar su quinto mundial también buscarán llegar al esperado quinto partido para el heraldo media group Roberto Martínez y bueno para hablar sobre el por qué nos gusta el fútbol tanto a los mexicanos saludo con mucho gusto a la maestra Angélica Larios ella es experta en psicología del deporte y académica de la facultad de psicología de la UNAM maestra muchas gracias por estar con nosotros buenos días muchas gracias por la invitación Alejandro ¿por qué cree que a los mexicanos nos guste tanto el fútbol? uy mira hay bastantes factores pero voy a empezar por el más obvio el fútbol es yo creo si no sin temor a equivocarme de los deportes más accesibles accesibles en qué sentido tanto para verlo como para jugarlo no simplemente puedes agarrar un balón hay un espacio abierto tienes tres cinco cuatro seis amigos los que hayan se puede armar una reta luego para verlo es exactamente y donde sea tomas la calle exactamente las coladeras exactamente donde sea con muy poco no como el béisbol por ejemplo el béisbol y bueno qué te digo yo soy esgrimista y ahí si no es de acá y agarro la escoba y me pongo a pegarle a mi hermanito entonces es súper accesible para hacerlo y para verlo cualquiera en cualquier parte del mundo te puede entender cuál es la dinámica quién va para dónde y quién gana si el balón entra en la portería entonces es un deporte súper accesible y eso ya le da un combo de inicio muy fuerte para que sea tan 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 visto y para que guste tantísimo ahora el tema de ver a 11 elementos de un equipo contra otros 11 en una cancha de fútbol no se vuelve una proeza al ver yo desde este lado de la tribuna el factor individual pero al mismo tiempo el colectivo lleno de reglas que tiene pues nos tiene al filo del asiento porque nos tiene también sorpresas a veces son amargas a veces son dulces todo esto también es un factor importante justamente a eso iba es un deporte de conjunto entonces somos sociables por naturaleza el hecho de tener que trabajar en equipo el hecho de ver eso que que se convierta en una victoria es súper súper importante pero hay otra cosa todavía más interesante que yo creo que también le da mucha mucho potencial a por qué gusta tanto el fútbol el tema de identidad en el fútbol puedes encontrar la identidad que tú quieras está el América está Pumas pero si no te gusta hay otros equipos internacionales y cada uno de esos equipos tiene una identidad diferente entonces ahora sí que hay un menú así gigantesco para lo que tú quieras con lo que tú te quieras identificar entonces esta parte de cómo se vincula el público con el fútbol tiene que ver mucho también con esa parte de las identidades y de las diversidades de identidades de cada uno de los equipos que puedes encontrar en todo el mundo ahora tiene que ver también con algo algún contexto histórico es decir la conquista los españoles este deporte traído de Europa en un México prehispánico donde se jugaba algo muy similar donde se le pegaba una pelota no necesariamente con los pies sino con la cadera para meterla a una especie de portería que era un aro pequeñito esta conjunción de culturas también hace que sea más arraigado por sobre otras naciones mira honestamente no lo vería tanto por ahí o sea yo en realidad creo que es es algo tan tan fácil lo que te dije es tan accesible que en cualquier parte del mundo se les pudo correr tú mismo lo acabas de decir en nuestra cultura original existe algo parecido pero si te vas hasta el otro lado del mundo también había otro juego hay juegos parecidos que son con balones y también se trata de meterlos en algún lugar entonces no es tanto esa parte yo creo que no me iría por la parte de la conquista yo me iría más por algo un poquito más más contemporáneo en el sentido de el arraigo familiar entonces te comentaba que es un deporte súper accesible que todos pueden ver que todos pueden hacer entonces sí o sí alguien de tu familia cuando eras chiquito le gustaba el fútbol tu papá tu tío tu hermano mayor quien sea y entonces eso retribuye la parte de identidad y de pertenencia a mí me gusta ir mucho al estadio me gusta ir a la lucha libre sí por el espectáculo que ofrece el deporte propio pero a veces estamos tan metidos en el deporte en cómo se toca el balón cómo se avienta el luchador de la tercera cuerda y a veces nos olvidamos del contexto que hay en torno a mí me es una de las cosas que me fascina la crónica deportiva pero también la crónica social de ver cómo una persona una adulta mayor puede meterse tanto en el papel del futbolista que parece que quisiera meterse a tocar el balón y todo esto a partir de una base de reglas uno se pregunta qué padre ver esa situación y cómo eso que pasa en el estadio se puede trasladar a la vida cotidiana y ese es justo otro de los puntos que iba a agarrar la parte de las emociones tú cuando estás viendo cualquier espectáculo te genera emociones musical deportivo pero en particular el deportivo en este momento en que tú tienes esa identidad o sea tú vas me acabas de decir las luchas te puede gustar las luchas te puede gustar el box hay deporte para todos pero en esa preferencia tú tienes algo que te vincula entonces eso tiene una vinculación emocional entonces a la hora que tú estás ahí se genera ese click ese vínculo y es casi como si tú pudieras sentir si tú pudieras estar ahí entonces es súper importante toda esta construcción que te he estado platicando y las emociones sí o sí juegan un papel fundamental en el deporte los deportistas todo el tiempo trabajan con sus emociones generan emociones tienen que consumir sus emociones focalizar sus emociones y obviamente pues el público también se hace parte de esas emociones y se adueña de esas emociones celebrar el gol celebrar la tristeza la derrota es casi como si se mimetizara en este sentido lo que te platicaba de la identidad de sentir que perteneces de que eres parte cuando decimos ¡ay! ganamos así de ganó el equipo pero te incluyes eres parte de ahora no importa muchas veces si el equipo va mal si la selección va mal porque en este momento reconocemos que la selección no llega en su mejor momento y hemos escuchado pues muchas críticas duras en torno al papel que va a desempeñar la selección el próximo martes y de aquí a que a que sea descalificado prácticamente lo dicen ya como una situación eso lo decimos ahorita pero el martes todos vamos a estar metidos vamos a olvidarnos de nuestras actividades quien pueda hacerlo no un controlador aéreo no va a poder hacerlo pero meterse meterse ahí con y entregarse eso es importante ¿no? sí efectivamente esta parte de bueno ya hablaríamos de desempeño de muchas cosas que no no nos va a dar tiempo pero justo es el tema de la afición ¿no? el público independientemente de si su equipo gana o pierde pues tiene que ver con esa identidad tiene que ver con ese vínculo que está ahí y pues a pesar de que pierda o gane pues bueno obviamente si gana pues va a estar más feliz ¿no? el público ¿no? en particular ahorita la afición mexicana pero pues igual si pierden pues sigue siendo el equipo sigue siendo nuestra selección ¿no? por mucho que nos choque que no puedan pasar más allá así es sigue siendo nuestro equipo maestra Angélica Larios experta en psicología del deporte y académica de la facultad de psicología de la UNAM muchas gracias por haber estado con nosotros que tenga buen día muchas gracias por la invitación y suerte nosotros vamos a una pausa y vamos a volver con más información recuerde nuestro número de whatsapp 55 91 63 51 19 ya son las 9 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país y ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana se ha preguntado ¿cuáles son las oportunidades de inversión en Estados Unidos en el sector inmobiliario? de esto y más con Luis Ramírez conductor precisamente de Mundo Inmobiliario aquí en radio en el Heraldo Media Group y director de Vive de las Rentas querido Luis ¿estás en Estados Unidos acaso? mi querido Alex me da mucho gusto saludarte y en efecto te saludo desde este autobús en el que justo estamos viviendo oportunidades inmobiliarias aquí en Estados Unidos en Raleigh en North Carolina me acompaña Javier Hinojo porque juntos con Pablo Mateo y Eduardo Aguilera tenemos este Billion Dollar este Mastermind latino en el que justo mira te quiero mostrar el ejercicio que estamos haciendo aquí con todos los asistentes y vamos recorriendo estas ciudades de Estados Unidos para encontrar oportunidades inmobiliarias y es que déjame decirte que bueno los mexicanos también pueden invertir en Estados Unidos pueden hacerlo por supuesto comprando una propiedad o uniéndose con empresas como la nuestra o la de Javier aquí en la Unión Americana con altas rentabilidades pero sobre todo con rentas en dólares ahora mismo el mercado digamos que está hay un buen número de oportunidades porque está pues digamos estacionándose en cuanto a precios Javier ¿así lo ves? Sí, gracias Luis sí, así lo miramos ahorita lo estamos viendo que hay más oportunidades para poder comprar a buen precio y en largo plazo tener buenas ganancias Sí, es muy importante que se hagan análisis como los que hacemos y para eso convocamos a todas estas personas que vienen aquí con nosotros que justamente forman parte de la academia de esta academia en la que tratamos de mostrarles cómo hacer negocio inmobiliario esto lo hacemos lo pueden hacer en línea o pueden venir aquí a este Mastermind que tiene por objeto justo compartir Javier Hinojo compartir con personas para que sepan hacer negocios como los haces tú como los hacemos nosotros aquí en Estados Unidos Sí, en Estados Unidos si eres extranjero puedes invertir en Estados Unidos en multifamiliares en centros comerciales en casas en particular pero sí hay bastantes oportunidades y aquí como grupo presentamos oportunidades vamos a revisar edificios hacemos el análisis se gana dinero cuál es el riesgo es muy padre pasamos buen tiempo también vamos hacia la playa a ver unos apartamentos y vamos a platicar cómo le dimos valor cómo nos compramos a dos millones y hasta que valen siete millones ahora Eso es lo que tratamos de enseñar y lo hacemos aquí de manera práctica ojalá que puedan unirse a la academia de las rentas o a este Billion Dollar Mastermind mi querido Alex porque lo que buscamos es mostrarles cómo funciona y este es el tipo de oportunidades entre todos compramos por ejemplo esta propiedad de dos millones hizo una remodelación que costó más o menos un millón tres millones y claro que el valor ahora es de siete millones esto se puede a menor escala por supuesto comprando una casa de doscientos trescientos mil dólares así es de que las oportunidades invertir ahora son muy buenas porque además hay que aprovechar la paridad que está teniendo práctico bueno no es paridad pero sí digamos que el buen precio que ha estado teniendo el peso mexicano respecto del dólar porque ahora mismo llevamos varias semanas ubicándonos por debajo de los veinte pesos esto sin duda pues no va a durar toda la vida históricamente el peso siempre pues se ha devaluado respecto del dólar y es momento de invertir en dólares para seguir teniendo rentabilidades en dólares por eso invito a toda audiencia a que nos escuche hoy cuatro de la tarde aquí por el Heraldo Radio a que siga Javier Hinojo como Javier Hinojo a mí como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y a nuestra compañía de las rentas porque esto hacemos poner nuestro granito de arena para que otras personas puedan también obtener su libertad financiera a través de los bienes yo quiero preguntarle aquí a este autobús estamos en vivo para cadena nacional a través del Heraldo Televisión en México qué les parece esta dinámica les agrada como autobús de escuela querido Alex como autobús de escuela así está así nos sentimos Javier y yo compartiendo y poniendo nuestro granito de arena y pues saludando desde North Carolina espero que a la próxima vengas tú a hacer negocios con nosotros allá estaremos mi querido Luis por lo más pronto te mando un abrazo y te escuchamos el día de hoy a las 4 de la tarde por el 98.5 de FM y síganme por favor a todos les vamos a mandar un curso sin costo ahí les mando la liga a todos los que me escriban a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en Facebook Twitter, Instagram Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y Javier Hinojo gracias hasta la próxima hasta la próxima y ahora es momento de regresar a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia porque los capitalinos pues siguen llegando a las tiendas departamentales mi querido Jerry muy buenos días ¿dónde te encuentras? Sí, mi querido Alex excelente mañana justo ubicados en la zona norte de la capital ya llegando a las emisiones de Forum Buenavista un centro comercial bastante bastante grande pero todavía la actividad es realmente poca muchos de los comercios están completamente cerrados ya comienzan a arribar algunos trabajadores para poder abrir las diversas tiendas que se ubican justo en este punto y sí, vemos el arribo cada vez de más personas cada vez más movimientos en los diversos centros comerciales por lo pronto hasta este momento se puede avanzar bastante bien para nuestros amigos que en próximos minutos van a llegar hasta este punto lo pueden hacer sobre la avenida de los insurgentes el eje 1 norte lo que hemos visto es un avance realmente rápido van a poder llegar de momento sin ningún problema pero habrá que estar preparado a lo largo del día porque sí se han estado llenando los centros comerciales debido a esta temporada por el buen fin y por supuesto hay que tener finanzas sanas no hay quien drogarse de más y si van a realizar compras a través de sus tarjetas de crédito hay que cerciorarse que los sitios sean de marcas de preferencia de prestigio sitios bien establecidos para que no corran riesgo sus tarjetas de crédito por lo pronto Vicky y Alex seguimos muy pendientes ese reporte que tenemos excelente mañana así es has podido platicar con las personas esta mañana que es lo que más compran mira hay un señor ahí bajándose no sé si va a comprar si va a trabajar de esta camioneta si puedes hablar con alguien claro que sí mi querido Alex nos acercamos en ese momento amigo buenos días estamos transmitiendo en vivo para Heraldo de México vas a comprar algo en el buen fin este no 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 si nada más de viaje era mi hermano que ha dicho hijo muchas gracias bueno es un amigo que viene de viaje mi querido Alex y hay que recordar que estamos a un costado prácticamente de la estación Buena Vista y en este punto se dan cita muchísimas personas que llegan incluso de la zona del Estado de México y es uno de los medios de transporte mejor o más utilizados en la zona de la capital Aminita buenos días te estoy transmitiendo en vivo para Heraldo Televisión vas a comprar algo en el buen fin este no creo ¿por qué? porque no sé muchas veces es publicidad engañosa si los precios realmente no a veces no hay buenas ofertas no muchas gracias Margarita por nada ¿eh? Margarita ¿es tu nombre? Ilse Peña Ilse eres muy amable por nada bueno y ya escuchamos mi querido Alex a veces hay ofertas que no valen la pena y por este motivo hay que pensar muy bien la compra si es que van a salir a los diversos centros comerciales así es gracias querido Jerry que tengas buen día hasta luego excelente mañana mira ahora vamos con lo mejor del entretenimiento porque ya está listo Gonzalo Lira para las recomendaciones de este fin de semana hola que tal Alex muy buenos días un saludo a ti y a toda la gente que nos ve aquí en las noticias del fin de semana yo soy Gonzalo Lira es sábado y nos vamos con nuestras tres recomendaciones en dos minutos vamos a arrancar con algo que encuentran en plataformas y es que si no le han echado un ojo deben de hacerlo y si la han estado siguiendo y no están enterados ya está la tercera temporada de la serie Mythic Quest en la plataforma de Apple TV Plus la historia gira alrededor de un grupo de trabajadores de una empresa de tecnología que están desarrollando un videojuego pero lo que es interesante es que a partir de esta premisa nos muestra las dinámicas de poder entre hombres mujeres diferentes etnias es una comedia muy irreverente muy divertida pero con mucho comentario social no se pueden perder Mythic Quest en Apple TV Plus ahora que si lo que quieren es lanzarse al cine ya está en las salas de cine y por tiempo limitado ya que formará parte de la plataforma Movie la película Aftersun una de las favoritas en los más recientes festivales de cine desde el festival de Cannes hasta el más reciente festival de Morelia Aftersun es la historia de un padre joven que se va de vacaciones con su muy pequeña hija esta es la historia real de la directora de Charlotte Wells y como dentro de ese viaje ella empieza a recordar o más bien ese viaje es un recuerdo de los pequeños matices de las pequeñas diferencias que empezó a mostrar en el comportamiento su padre quien después de eso no la volvió a ver la verdad es que las actuaciones son espectaculares pero sobre todo el trabajo de jugar con la memoria de jugar con los recuerdos es muy impresionante no se pierdan Aftersun que ya está en los cines pero también la pueden ver en la plataforma de Movie y para despedirnos vámonos con los Arctic Monkeys ya que estarán este fin de semana junto con muchos otros artistas dentro del festival de la cerveza que se pone uno en la cabeza no le vamos a decir pero ahí va a haber mucho, mucho que ver si se lanzan mándenos fotos yo soy Gonzalo Lira nos vemos la próxima semana bye y vámonos con información de seguridad y es que luego de la disputa entre las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México en el caso Ariadna Fernanda donde la dependencia capitalina a cargo de Ernestina Godoy acusó a su homólogo Uriel Carmona de dejar una versión prematura de la causa de la muerte de la joven ahora la autoridad capitalina cometió un grave error pero en la desaparición de la menor de 12 años de edad Elizabeth Jiménez al afirmar que se trató de una ausencia voluntaria voluntaria me refiero al caso de Elizabeth adolescente de 12 años de la que se desconoce su paradero desde el 15 de noviembre tras ser vista por última vez en la colonia Jalalpe el Grande de acuerdo con la información que hasta el momento hemos obtenido puede tratarse de una ausencia voluntaria pero no obstante eso es nuestra obligación agotar todas las líneas de investigación posible hasta dar con su paradero a ver ojo con lo que dijo la fiscal puede tratarse mas no está segura esto es como empezar a criminalizar a la víctima si no se tienen todos los elementos y cuando viene de una polarización con su homólogo de Morelos pues no es correcto lo que ha dicho precisamente la fiscal Godoy y ante esto los familiares de Elizabeth rechazaron la postura de las autoridades y claro de inmediato se manifestaron en las inmediaciones de la fiscalía capitalina para exigir que se dejen de estar dando este tipo de anuncios y que mejor la autoridad se ponga a buscar a la menor hasta dar con su paradero y luego de ocho horas de este bloqueo pues Ernestina Godoy no tuvo de otra más que aceptar que cometió un error al informar de manera anticipada la posible causa de la desaparición y se puso en contacto vía telefónica con los padres de Elizabeth Jiménez para ofrecerles una disculpa Buenas noches soy Ernestina Godoy primero quiero pedirles una disculpa por no haber estado hoy atendiéndoles que fueron atendidos por personal el propio fiscal de la fiscalía especializada y policías de investigación que les manifestaron el avance que tenemos en la búsqueda de su pequeña bueno pues todos hacemos votos precisamente porque la niña de 12 años esté viva y si se trató de una ausencia voluntaria pues que mejor que sea eso y no otra circunstancia pero hay que guardar calma con lo que se dice por lo que las mismas autoridades de la fiscalía capitalina han exigido a otras fiscalías entonces hay que mostrar congruencia de lo que se dice con lo que se hace y mientras este reclamo sucedía la fiscalía capitalina informó durante la noche que ya fueron localizadas con vida las menores julie y américa quienes también se encontraban desaparecidas en la alcaldía álvaro obregón y en otro caso de seguridad este viernes se llevó a cabo la audiencia de anamaría n y alberto alfonso n maestra de natación y salvavidas del colegio williams quienes fueron vinculados a proceso por un juez de control en la ciudad de méxico por su presunta responsabilidad en la muerte del menor abner ahogado en la alberca de esa escuela el pasado 7 de noviembre y cambiamos ahora a temas políticos porque el coordinador de morena en la cámara de diputados ignacio mier anunció que la reforma electoral propuesta por el presidente lópez obrador será evaluada en comisiones el próximo miércoles 23 de noviembre mientras que el martes 29 de este mismo mes se espera que sea discutida en el pleno y también le informo que ignacio mier tenía una visita programada de asuntos legislativos a españa junto con otras personalidades como ricardo monreal para este fin de semana pero de última hora decidió bajarse la siguiente semana quiero decir porque va a la marcha del presidente lópez obrador que anunció acá en el ángel de la independencia con rumbo al zócalo capitalino mientras que monreal dice yo si me quedo en los asuntos legislativos porque tengo cosas que atender allá en españa y tal parece que llegó la reconciliación en la alianza va por méxico conformada por el pri pan y el prd o al menos así lo fue en la cámara de diputados donde los coordinadores parlamentarios anunciaron que la coalición aún vive o sea que está vivita y coleando y están listos para enfrentar la discusión de la reforma electoral y ya que hablamos del presidente lópez obrador se confirmó que estará este sábado en aporo en michoacán y posteriormente en villa de allende en el estado de méxico para inaugurar la universidad para el bienestar benito juárez el domingo 20 de noviembre o sea mañana estará acá en la ciudad de méxico para estar presente en el desfile conmemorativo por el 112 aniversario de la revolución mexicana y el río de los remedios es uno de los más importantes de la zona centro del país es por ello que un grupo de personas buscan poder rehabilitarlo a través ¿sabe de qué? de las cáscaras de huevo la presencia de metales pesados la descarga de aguas residuales tanto de empresas como de los hogares y los drenajes municipales han hecho del río Lerma el más contaminado de nuestro país siendo que abarca cinco estados de la república mexicana hoy te hablaremos de la potencial solución a la cual tú también te puedes sumar bienvenido este es Habitat nunca te imaginas que las cosas puedan llegar a un extremo tan grande este importante río nace en el pueblo de Lerma en el estado de México sigue su camino por los estados de Michoacán Querétaro Guanajuato Jalisco y desemboca ya como río Santiago en el estado de Nayarit según estudios se han encontrado en él más de mil elementos tóxicos vertidos constantemente desde finales de los años 60 que lo han convertido en un cuerpo de agua muerto que afecta la salud de los pobladores de zonas aledañas tuve la oportunidad de ir viendo el proceso de descomposición empecé a escuchar que los peces estaban muriendo después empezamos a ver que el agua estaba cambiando de color todos los chamacos se iban a nadar ahí y uno de ellos comentaba que la última vez que fue pues vio así el agua clarita vio los pececitos y se aventó su clavado al llegar a la otra orilla cuando salió salió todo cubierto de grasa de algo negro y los chicos que íbamos a nadar a ese lugar dejamos de hacerlo la solución la encontraron en uno de nuestros desechos más cotidianos el cascarón de huevo es una propiedad química así es son de las cargas iónicas de los de los minerales del calcio y del magnesio atraen a las cargas iónicas de los metales pesados y atrapan a la materia orgánica también tenemos alrededor de cuatro mil trescientos usuarios generalmente tratamos dieciocho litros por segundo veinte en temporadas de lluvia pues es agua propiamente de drenaje el agua ingresa a nuestra planta de tratamiento se tarda alrededor de uno a tres días en salir aquí en el reactor biológico es donde las bacterias hacen su trabajo y nosotros las ayudamos con el sistema de aeración para darle movilidad al agua y oxigenarla al mismo tiempo estos biofiltros los hicimos con tesontle rojo cascarón de huevo ceolita y rebaba de acero la fundación H2O Lerma tiene la tarea de acopiar todo este cascarón de huevo por cada kilo se obtienen únicamente 100 gramos del cascarón triturado y cada planta opera con 200 kilogramos diarios evitamos que se contamine tanto la presa del tuoril como el río Lerma que las personas que están a cargo de las plantas de tratamiento estén un poquito abiertas a nuevos cambios hemos visto que sí nos aporta buenos resultados todos tenemos que trabajar en esto desde que todos estamos ensuciando el agua desde nuestra casa todos estamos utilizando detergente vertiendo grasas al drenaje todos los días recibimos mensajes de gente que quiere apoyar que pregunta a dónde llevar su cascarón para su acopio los cascarones deben estar triturados no es necesario lavarlos puedes consultar en su página todos los centros de acopio o bien organizarte para hacer uno es importante que el gobierno participe porque ellos son los que encargados de operar las plantas de tratamiento muchas de estas plantas de tratamiento no están operando si va a llegar un día en el que no vamos a tener agua para beber si nosotros dejamos a los mantos acuíferos en paz sacar el agua del río del lago de la laguna la potabilizas le da su tratamiento y la regresas al cuerpo de agua estamos haciendo un círculo maravilloso salvamos aves salvamos peces y nos salvamos nosotros mismos se requieren como mínimo 800 toneladas de cascarón de huevo para construir estos biofiltros que van a ser instalados en las plantas tratadoras y así crear una barrera para contener la contaminación y mejorar la calidad del agua de este río tan importante que es el río interior más largo que poseemos esto es Habitat del Heraldo Media Group y le tengo información de última hora la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ya llegó a Tuxtla Gutiérrez Chiapas donde impartirá la conferencia magistral políticas exitosas de gobierno el evento será en punto de las 12.45 horas del mediodía mientras tanto hace unos momentos el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard inauguró el centro México-Catar con sede en Doha y además hizo un llamado pidió a los mexicanos portarse bien bueno pues ya sabe que hemos pasado cada vergüenza y en esta entidad allá en Qatar todavía las leyes por la religiosidad se complican más son más severas y recuerde que incluso las parejas no pueden besarse en público y al mismo tiempo no pueden beber en cualquier lugar a menos que estén prácticamente en sus hoteles en sus habitaciones y solamente hay un área permitida para ello es más ni siquiera pueden ir bebidos caminando en la calle como suelen acostumbrar acá los mexicanos y hay que cuidar esa situación independientemente de que el gobierno federal ha dispuesto de la guardia nacional para incluso ir a cuidar a los mexicanos pues si se les pide que pongan de su parte para portarse bien y bueno pues ya ve que también el día de ayer en las primeras imágenes yo creo que la primera imagen de un mexicano en catar pues veíamos a un sinaloense cargando una bocina de más de un metro de altura por 50 centímetros de ancho en las espaldas al estilo pípila allí en el aeropuerto de catar a todo volumen en el aeropuerto bueno escandalizar en la vía pública y no se diga en lugares como estos también son un delito así que mucho cuidado con lo que se hace allá güey pues se ve como ponemos el desmadre ¿no? ahí como ponemos el desvergue ¿no? ¿son de México? sí güey ¿de dónde vienen llegando ustedes? de Chicago venimos ¿hasta de Ciudad de México? sí ¿son esposos? sí chido ¿qué van celebrando? venimos al mundial güey me gusta tocar el sol mariachi me acompaña cuando canto mi canción me gusta tomar mis copas agua ardiente es lo mejor también el tequila blanco con su sal de la sabor ay 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 amor hay ni morena de mi corazón toda la banda güey como se los queda viendo güey se le queda viendo güey al chile somos la mera verga güey somos la mera verga por este bueno no hay que celebrar esas cosas al contrario hay que reprocharlas y poner orden sí el folclor mexicano lo que usted quiera pero hay que respetar a donde uno va hasta aquí la información de el informativo de fin de semana de este sábado recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana de 7 a 10 de la mañana por el heraldo radio porque la noticia no descansa éxito de la mañana de la mañana